Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado, si lo mejor es la tu vida, lo mejor es la tu vida, se te escapa de las manos. Lo que entiende ni tuve, comprende ni sabes qué hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre y el corazón parece que yo estaba dispuesta a dar la vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te merece. Y póngase a trabajar, mi chulo, para que ya lo que juezca la vida, ya que valor es la verdad de Dios. ¡Ajá! Yo no pincas a tus hijos de cariño, hoy que sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Yo no pincas a tus hijos de cariño, hoy que soy yo, no pincas a tus hijos de cariño, hoy que sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Pero si no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Yo no pincas a tus hijos de cariño, hoy que soy yo, no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. en la yegua y en la yegua y a mí y a mí me faltó mi bebé